Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de temas de interés, de familia, de hijos, de amor propio, de cómo aprender a cuidarnos, en fin. Lograr ese equilibrio perfecto entre el cuerpo, la mente, la sociedad, el trabajo, la familia, las actividades, el entorno, no es tarea fácil. Muchos, muchos de ellos estamos trabajando, muchos estamos tratando de lograrlo, de trabajar por ese fin día a día. Algunos de ellos se dejan vencer y finalmente terminan con su vida. Esa no es la idea, por eso, hoy en Alodoc queremos aprender muchísimo acerca de salud mental, de cómo lograrlo, de cómo trabajar por ella, pero sobre todo de cómo aprender a identificar algún factor de riesgo que pueda atentar contra nuestra vida. Por eso invitamos a la especialista en el tema, ella viene de la Secretaría de Salud de Medellín, Lina Bedoya, además es líder de promoción y prevención de la Secretaría. Hola Lina, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Adelante. Les recuerdo las redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín, correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.tv, para que nos escriban. También pueden llamar a la línea telefónica 268-6030, llamarnos, participar, contarnos inquietudes, hacernos sugerencias, en fin. Invitados todos a participar hoy en Alodoc. Bueno, Lina, comencemos con este tema por el que estos días, digamos, están las alertas un poco encendidas también en nuestra ciudad, y es el tema de salud mental en Medellín, porque las cifras siguen creciendo de aquellas personas que terminan con su vida por no tener precisamente una buena salud mental. ¿Qué involucra esta palabra que abarca tanto en una persona? Bueno, la salud mental hace parte de cada uno de nosotros, así como tenemos un cuerpo, tenemos una mente, hace parte, digamos, de lo que cada uno somos, pero cuando nos referimos en sí al tema de salud mental, hablamos mucho de todo el tema de las emociones, ¿cierto? Somos seres emocionales, entonces el tema de las emociones entra a jugar un papel muy importante en la salud mental, y también hablamos de varios componentes como son algunos trastornos, hay trastornos que requieren un tratamiento y un manejo especializado, pero también la convivencia en el que nosotros nos desenvolvemos día a día, los tipos de violencia también entran a jugar un papel importante en la salud mental y también todo el tema de consumos, ¿cierto? Hablemos de cuáles son esos trastornos, ¿cuándo se puede decir que esta persona no tiene salud mental o tiene mala salud mental? ¿Cuál es el término adecuado? Bueno, digamos que todos tenemos emociones altas, bajas, planas, ¿cierto? Eso hace parte de nosotros como ser humano, pero hay un momento donde nosotros tenemos que aprender a manejar esas emociones adecuadamente, ¿cierto? De que no haya una emoción que nos produzca tomar decisiones que vayan en contra de nuestra propia salud, de nuestro propio cuerpo, o alteren algunas a las personas que nos rodean, a la familia, a los amigos, ¿cierto? Pero nosotros podemos decir que podemos trabajar la salud mental identificando cuáles son esos puntos específicos que queremos abordar. Por eso te estaba diciendo, Diana, o sea, vamos a identificar trastornos, hay temas de consumo de sustancias psicoactivas, hay problemas de convivencia que también hacen parte de la salud mental, o simplemente emociones que no logramos manejar adecuadamente. Bueno, hasta ahora recibimos llamada de María Seferino desde Robledo. Buenas tardes, gracias por llamar a Lodoc. Adelante, María. Aló, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, yo quiero preguntarle a la doctora. Doctora, yo tengo un hijo, mi hijo tiene un esquizofrenia paranoide, él consulta en el hospital mental desde el 2010, y él, doctora, él ha sido muy sensible, ¿para qué? Pues con los medicamentos, muy sensible, con los medicamentos. Es más que él, está marcado con leoposemia por una medicina del hospital mental. Ahora, doctora, yo tengo una inquietud muy grande, muy grande. Mi hijo, yo sé la patología de él, pues, del trastorno mental que él tiene. Pero yo estoy muy confundida y muy preocupada por mi hijo, porque mi hijo desde mitad de año del año pasado, mi hijo se me está torciendo, ¿sí me entiende, doctora? Se me está torciendo. Y entonces yo, desde el año pasado, vengo con él en el hospital mental para allí, para acá, para allí, para acá, por urgencias y todo eso. Y yo le decía mucho a los psiquiatras, ay, mire, mire que mi hijo se me está torciendo, se me está torciendo. Y sin embargo, ellos me lo dejaban hospitalizado, doctora, pero ellos volvían y me lo entregaban igual a mi hijo. Y según, doctora, es una medicina del hospital, es que una inyección paliperidone. Según, ¿qué es una inyección? Bueno, a Juan David, ya lo último, ya lo, ya lo remitieron a un, de unos neurólogos, ya cuando me lo vieron bien torcidito, bien torcidito, me lo mandaron para unos neurólogos. Los cuatro neurólogos me lo vieron a él y dijeron que eso era una medicina del hospital mental, doctora. Y yo estoy muy preocupada. A él le mandaron unas pocinas para aplicarle acá en el cuellito a mi hijo, porque mi hijo camina sostenidito de las paredes, mi hijo se me cae cada rato, no es capaz de andar una cuadrita conmigo ni nada, doctora. Entonces, eso me tiene muy preocupada, doctora. Yo quiero saber si, si a él, pues la medicina, la medicina del hospital mental, eso es lo que le está haciendo daño, que me lo tiene tanto torcidito, porque los psiquiatras dicen que ellos están muy preocupados con él, con mi hijo, porque no saben, no saben. Pero unos psiquiatras se dicen que es medicamento del hospital mental y los neurólogos también. Y yo, yo, doctora, no. Yo, doctora, estoy muy preocupada conmigo, porque mi hijo era derechito, común y corriente. Está bien, tenía su trastorno, pero yo salía con él y todo, pero ahora estoy muy preocupada. Cuénteme, doctora, si usted me dice que eso puede ser un medicamento del hospital o que, doctora, sí, es tan amable. Bueno, la esquizofrenia paranoide entra en el componente de los trastornos, ¿cierto? Es un trastorno psiquiátrico que requiere un tratamiento especializado. Y son los psiquiatras los que deben determinar qué medicamento le deben quitar o cambiar por otro medicamento. O sea, hay medicamentos psiquiátricos que pueden alterar algunos movimientos, producir también resequedad en la boca, producir, digamos, también lagunas mentales. O sea, hay algunos medicamentos que tienen algunos efectos, pero como es una enfermedad que requiere tratamiento especializado, son los psiquiatras los que deben revisar muy bien qué está pasando, cuál es el medicamento que le está produciendo este efecto y ellos determinar si se lo cambian o si se lo deben continuar. Yo quisiera que siguiéramos hablando de esos trastornos que pueden presentarse al no tener una buena salud mental. Estamos hablando de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia en el caso del hijo de María. ¿Qué otros acompañan, digamos, que la falta de salud mental? ¿Y en qué momento deben entonces medicarse? Listo. Hay momentos donde simplemente hay unas alteraciones de las emociones que nos pasan a todos, ¿cierto? Emociones de enojo, emociones de tristeza, hay duelos, hay rabias, hay... bueno, hay muchas emociones que nosotros como seres humanos en un nivel de normalidad debemos aprender a manejar y a entender dentro de la normalidad. Por ejemplo, una persona que pierde a un ser querido, pues entra dentro de la normalidad tener una tristeza por un tiempo, ¿cierto? Pero hay un momento donde ya aparecen otro tipo de situaciones que probablemente ya requieren un abordaje más especializado y los más frecuentes, Diana, son el síndrome de ansiedad, ¿cierto? Que lo vivimos mucho en el día a día, ¿cierto? Es un miedo, es un desconfort, es un temor al futuro, es una preocupación constante, pero también la depresión es uno de los trastornos más comunes y es donde el estado de ánimo se baja y permanece bajo durante mucho tiempo, ¿cierto? Ya hay momentos donde realmente se requiere la intervención de una persona con conocimientos especializados para ayudar a diagnosticar a esa persona y a que tenga un tratamiento adecuado. Sí, pero ¿cuál es ese momento entonces en el que podríamos identificar que es momento de consultar? Porque digamos que esta tristeza está más fuerte de lo normal, esta depresión ya me está durando muchos días, esta ansiedad ya, pues me está haciendo comer las uñas, pues por decirlo de alguna manera. Ese es el momento, Diana, cuando a la persona, a la persona se le genera esa inquietud, debe solicitar ayuda, debe buscar ayuda, ¿cierto? O si nosotros como personas, mamás, papás, familiares, compañeros, amigos, que estamos al lado constantemente de otras personas y le vemos algunos signos de que esto se le está como saliendo de las manos a esta persona, o sea, no es una tristeza normal, esto ya está como pasando algo mayor, nosotros también debemos orientar a esa persona para que busque una ayuda y es normal, debemos desmitificar como que esa búsqueda de ayuda a un psicólogo, a una persona más experta es como de locos. No, debemos desmitificar eso porque en algún momento de la vida, así como buscamos ayuda para un problema, salud físico, me duele aquí, tengo una gripa, me duele en alguna parte del cuerpo, la salud mental también puede alterarse y necesitamos buscar ayuda. Bueno, yo quisiera que luego de este corte que vamos a hacer, habláramos de esos signos de alerta, de cómo aprendemos a identificarlos y cómo ayudamos a esas personas cuando identificamos que pueden estar en peligro. Este es uno de esos consejos que nos manda la OMS para estar alerta ante lo que nos rodea sobre todo a los más pequeños y adolescentes desde las instituciones educativas. La adolescencia puede ser muy intensa y estar repleta de oportunidades y libertades recién descubiertas, pero también puede estar marcada por las preocupaciones, por los exámenes, los primeros amores y la presión de los compañeros o de las modas. Para algunos adolescentes la carga puede llegar a ser tan pesada que ponen fin a sus vidas. El suicidio nunca es la respuesta. Siempre hay esperanza. Si usted es director de instituto, establezca un plan para ayudar a los estudiantes y a los profesores a cuidar de su salud mental. Capacite al personal para que aprenda a detectar las señales de problemas y a mantener conversaciones delicadas y compasivas. Fomente un entorno escolar seguro en el que los alumnos y los profesores sepan que pueden pedir ayuda y hablar con alguien si lo necesitan. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Hoy estamos hablando de salud mental. Doctora Alina, ¿cuáles son esos signos de alerta ante las personas que están presentando síntomas que están a nuestro lado, que están más cercanos, nuestros niños, nuestros adolescentes, para que como padres de familia también encendamos esas alertas? Bueno, primeramente, esos estados de tristeza que se vuelven como permanentes, ¿cierto? Es normal que como seres humanos a veces nos sintamos tristes, pero eso debe pasar, ¿cierto? Pero estados de tristeza que se profundicen y que se establezcan es un signo de alarma muy importante, ¿cierto? También pensamientos o menciones como ideaciones de muerte, de quererse quitar la vida. Es un signo de alarma. Aislamiento. La persona se aísla, no quiere compartir con los demás, ¿cierto? Hay un cambio de comportamiento también brusco. Pueden haber cambios de comportamiento en la alimentación o cambios de comportamiento en su vida diaria, ¿cierto? Primero se acostaba unas horas, ya se acuesta es diferente, se está comportando de manera diferente con la alimentación también, con el relacionamiento con las otras personas, pero sobre todo cuando una persona de alguna manera empieza a mencionar que tiene desesperanza, que no tiene deseos de vivir, es un signo de alarma muy importante. Como lo veíamos en el video hace unos minuticos, es fácil el bullying en el colegio, ¿cierto? Es fácil gozarse al compañero, hacerlo sentir mal y que los niños de pronto lleguen a sus casas un poco bajitos, de ánimo, con tristeza y no cuentan, y no cuentan. Pues está como tarea de padres de familia hacer que los niños hablen, escucharlos o por lo menos industrirlos a una conversación del día a día. Estar muy pendiente de esos cambios de comportamiento. Si el niño o el adolescente llegó como callado, se encerró, no habló, no comió, somos nosotros como padres o cuidadores los encargados de darles esa oportunidad de que hable, de preguntar, de acercarnos, de brindar como esos lazos de afecto y esa posibilidad de que la persona se comunique o se exprese siempre sin juzgar, ¿cierto? Porque muchas veces también las personas no nos hablan o no hablan porque temen, ay, ya se puso triste, ay, no, eso no vale la pena, ay, ¿usted por qué le pone cierto? Entonces, simplemente con esa actitud de escucha para tratar como con la intención de ayudar a la otra persona. Además, porque podemos caer en el error también de juzgarlos como manipuladores. No, 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 es que me está diciendo eso para hacerme caer, para hacerme ceder ante cualquier cosa. Siempre hay que escuchar. Sí, siempre hay que escuchar y con los adolescentes pasaba mucho, Diana, que a veces los padres de familia o los que cuidan a los adolescentes dicen, no, es que está llamando la atención y lo que quieres manipular. No es normal que manipulen de esa manera, o sea, siempre es un signo de alarma y ahí tendremos que entrar a mirar qué es lo que está pasando, tratar de conciliar y conversar para mirar cómo se soluciona esa dificultad. Muy bien, Fabiola Ochoa desde San Javier, buenas tardes. Buenas tardes, cuando puedo en horas de la tarde oigo el programa. Me parece que Telemedellín tiene en este año muy buenas tardes. Me parece que Telemedellín en este año y pues en los anteriores, pero en este año me parece que la programación es excelente, pues para las personas que nos quedamos en la casa. Voy a hacer una pregunta. Una hermana mía le dio una culebrilla, que llamamos culebrilla, y le han mandado varios para el dolor, porque ella mantiene este un dolor muy horrible, pues a mí no me ha dado y entonces yo no sé si cómo es eso. Y no sé si en los medicamentos que ella ha tomado para el dolor, porque ella sufría artritis, le mandaron pregabalina y desde que ella toma ese medicamento, como yo estoy casi a diario al pie de ella, yo la siento como angustiada, como que todo le parece horrible, brinca por cualquier cosa, por todo sea angustia, es miedoso, será que esa pregabalina tiene alguna contraindicación con el acetaminofén que ella toma con hidrocodona o con codeína, no sé. Ella toma una acetaminofén compuesto, más lo que le manda para la artritis, será que la pregabalina se la mandó Emi y será que eso le altera a ella el sistema nervioso, porque ella sufre claustrofobia, entonces no sé si eso le puede producir. Muchísimas gracias y está muy interesante el programa, porque tiene muchas cosas distintas que podemos entender las amas de casa. Muchas gracias. Fabiola, gracias por comunicarte y por esas apreciaciones del canal, gracias. ¿Qué le podemos contestar? ¿Pueden ser reacciones a tantos medicamentos o cuál sería el origen de su culebrilla y de los efectos secundarios? Bueno, Fabiola, a veces para ese tipo de dolores que produce la culebrilla, que quedan unos dolores realmente muy fuertes, utilizan medicamentos que tienen algunos efectos neurológicos. Es importante que consulten, que consulte a un médico especializado, perdón, y le definan cuál es la causa de esos cambios en el comportamiento que está teniendo, le evalúen cuáles son esos medicamentos que está tomando y le definan si hay una interacción o no, o si este medicamento para el dolor le está produciendo esos efectos, entonces pueden cambiarle a otro medicamento. Bueno, nosotros quisimos elegir este tema hoy de salud mental precisamente por lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro departamento con respecto a aquellas personas que se quitan la vida y si hay que mencionarlo y es que el año pasado, en 2019, cerca de 170 casos se presentaron de personas que terminaron con su vida y que hay más de 2.000 intentos de personas haciéndolo, pero lo preocupante es que estas personas son jóvenes y adolescentes entre los 18 y los 28 años. Por eso les queremos dar las siguientes recomendaciones o mejor tips para una buena salud mental. Usted me corrige, doctora, o nos complementa, nos cuenta cómo ve este cuadro, tips para la buena salud mental. Ejercítate. Siempre comenzamos por esa recomendación del ejercicio. ¿Qué dice usted? Es súper bueno, no solo que es utilizar de una manera adecuada el tiempo libre, sino que también el ejercicio genera unas, digamos, hormonas a nivel del cuerpo que generan placer y bienestar. Disfrutar de paseos con familia, con amigos, con allegados, en fin, armar planes que distraigan un poco la mente, que cambien rutina. Es súper importante la integración familiar, la integración social, tener amigos, poder compartir con otros, nos mejora mucho la salud mental. Definitivamente. El sueño sí que es importante, ¿no? Hace poco en un programa también de Alodo que hablábamos de horas. Las horas dependen mucho de cada persona, pero una recomendación de horas mínimas para descansar. De alguna manera el cuerpo tiene que recuperarse, la mente también, y dormir aproximadamente ocho horas para los adultos y diez aproximadamente para los niños es trascendental para tener una buena salud. Bueno, pero aquí tengo una pregunta. Cuando estamos de pronto ante un trastorno de esos como ansiedad, como depresión, como... ¿Es bueno tomarse algo para poder dormir mejor? Obviamente... Estoy hablando de algún medicamento. Sí, pero no automedicarse, sino que debe tener una persona especializada que le mande un medicamento para que tenga un buen sueño, porque es súper importante que pueda dormir bien. Así sea bajo el efecto de alguna medicina, pero lograr dormir, lograr descansar. Lograr dormir y descansar. Sí. Hablar de los sentimientos con alguien de confianza, esto sí que nos cuesta a muchos, ¿no? Como abrir el corazón. Poder hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones a otras personas sin ser juzgados es una necesidad que tenemos todos. Entonces es de parte y parte yo poder hacerlo con otras personas, pero también prestarme para que otras personas puedan abrir su corazón y hablarme de sus emociones y sus dificultades. Desahogarse, como lo llamamos coloquialmente. Hoy me quiero desahogar. Buscar ayuda profesional. Este punto sí que me parece un poco difícil porque no aceptamos, no aceptamos, nos cuesta reconocer que tenemos alguno de esos trastornos o que nos está afectando algo ya de una manera, pues digamos que a un nivel muy alto. Entonces necesitamos ayuda definitivamente y buscar un profesional sí que es una necesidad. Cuando sintamos que ya una emoción o un problema en la salud mental nos está afectando y no lo sabemos manejar, entonces debemos buscar ayuda. Y aquí es muy importante entender que lo primero que hace la persona a la que vamos a acudir es escucharnos, ¿cierto? Entonces necesitamos hablar de eso que nos está pasando y esa persona que nos está atendiendo nos va a ayudar a entender si realmente es una enfermedad o no, pero nos va a escuchar y nos va a orientar para saber qué hacer. Además porque todavía muchos piensan que ir donde psiquiatra y psicólogo es estar loco, ¿cierto? Sí. Uno de esos mitos también que hay que derrumbar. Exactamente. Y comer sano. Definitivamente la dieta alimentaria sí que hace maravillas en el cuerpo, en el organismo y en la mente. Totalmente. Somos cuerpo, mente y tenemos que estar bien nutridos pues para que todo funcione bien. Bueno, líneas de ayuda, ¿dónde nos podemos contactar o dónde podemos buscar ese auxilio cuando sentimos que de pronto estamos en riesgo de caer en alguno de esos trastornos? Tenemos personas expertas en el tema de salud mental que nos pueden escuchar en cualquier momento. Podemos acudir a la línea amiga. Si tienes alguna necesidad emocional, alguna tristeza, alguna dificultad, puedes llamar a la línea amiga. Es el 444-4448. Allí habrán unas personas expertas para escucharlo, para orientarlo. Y si ya hay casos críticos de personas o familiares que tengan de pronto un intento de suicidio, podemos llamar al 123. Muy bien, hacemos una pausa en Aladog. Vamos a unos mensajes, pero ya regresamos para seguir hablando de salud mental. Regresamos a Aladog. Hoy estamos hablando de salud mental. Ya hablamos un poco del tema. También dimos algunos tips para tener una buena salud mental. También cómo identificar señales de riesgo, una línea telefónica donde se pueden comunicar y buscar una línea amiga. doctora Lynn, hablemos de pronto un poquito de esos mitos que se tienen en cuanto al suicidio, los más básicos, los más principales para desmitificar esto. Bueno, a mí me parece muy importante que una persona que comete un intento de suicidio lo hace impulsivamente sin avisar. Nadie se dio cuenta, sin previo aviso. Y la mayoría de las personas que cometen este tipo de actos avisaron de alguna manera. Dieron avisos con su aislamiento, diciendo que estaban tristes, que no querían vivir. Algunos signos de alarma dieron y de ahí teníamos que habernos agarrado para poder detener, digamos, ese desenlace final. Entonces, ese me parece un mito muy importante que no es verdad y que tenemos que estar pendiente de esas alertas que nuestros seres queridos, amigos y compañeros presentan en el día a día. Sí. Otro mito importante, de pronto, que quiera destacar. Bueno, que el suicidio es hereditario, ¿no? No es hereditario. ¿Sabe que eso se escucha mucho? Sí, claro, como el papá, como el tío, o de pronto, pues, de una manera muy coloquial. Tío que tenía problemas mentales, claro, véalo, ahí sale igual. O sea, eso es un mito. Cada persona es un mundo. Sí, cada persona es un mundo diferente. Es importante si en la familia han habido trastornos psiquiátricos o trastornos mentales, que ante algún signo consulten y se hagan evaluar de un especialista por si requieren tratamiento. Pero en sí el suicidio no es hereditario. Bueno, doctora Lina, ya para terminar, hoy ocurrió algo importante en el Consejo de la Ciudad, ¿cierto? Porque se hizo una política pública con este tema de salud mental. ¿Cuáles son esos logros? ¿Qué va a suceder en la ciudad luego de hoy? Bueno, digamos que hoy tenemos una noticia muy buena para la ciudad y es que se radicó en el Consejo de Medellín el proyecto de acuerdo para la actualización de la política pública de salud mental y adicciones. ¿Esto para qué le sirve a la ciudad? Para que no solo la alcaldía, la Secretaría de Salud, sino también todos los actores a nivel de ciudad y la comunidad fortalezcamos acciones juntos para mejorar la ciudad mental, desde los niños chiquiticos hasta los adultos mayores. Bueno, pues qué bien y qué bien por ese trabajo que está haciendo desde la Secretaría de Salud. Gracias por acompañarnos esta tarde en Alodoc. A ustedes esperamos que les haya gustado mucho el programa y que también hayan aprendido tanto como nosotros. Mañana nos vemos con otro tema en Alodoc a las 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!